de la banda juvenil infantil de Ejutla de Crespo, conocida como Pucheritos, que estuvieron aquí el lunes pasado. Muchísimas gracias a Julieta Ramírez, muchísimas gracias a Lenny Herrera, a Ana Huerta, a Andrea Arroyo, a Kenia Ramos, a Uri Moli, muchísimas gracias a todas las personas que han comentado sobre la presencia de este grupo musical aquí en Espacios Ciudadanos, se los agradecemos de verdad. Continuamos con nuestros invitados, Alexis López, él es ingeniero, pero también un joven muy preocupado por la conservación de los espacios naturales y por supuesto del medio ambiente. Alexis, bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, tú también estás involucrado en el rescate de este monumento a la madre, de este espacio tan importante. Sí, de hecho surgió por, vi la publicación de lo contaminado que estaba el espacio, entonces fue que en ese momento pues, digamos, decidí pues tomar armas en el asunto, ¿no? Este, participar y tratar de rescatar ese espacio, digo, porque ya los últimos, recuerdo que 15 años, por lo menos, estaba un poco mejor, más cuidado el espacio, pero ahorita está en el completo abandono. Oye, me sorprende esto que nos dan a conocer la posibilidad de que desaparezca esta, pues es una especie de cuchilla, ¿no? La que tenemos ahí. Y se le vaya a dar otro uso al espacio que ocupa el monumento a la madre. ¿Hay ya alguna información oficial por parte del municipio, del gobierno del estado? ¿Qué es lo que va a pasar en este lugar? De manera oficial, actualmente no tenemos como el dato exacto. Es lo que ahorita marco que se tendría que ir a solicitar esa información, porque digo, los rumores ya son muchos. O sea, se plantea que quieren hacer un espacio ahí como para ocupar el estacionamiento. Entonces, el hecho de que pues prácticamente desaparezcan uno de los pocos pulmones que nos quedan como parques públicos en el estado, bueno, y en el municipio como tal de Oaxaca de Juárez, pues es demasiado preocupante para todos. O sea, ahí hay mucha fauna también, hay muchas aves, hay muchos reptiles, están demasiado tipo de árboles, entonces tenemos que cuidar ese espacio, ¿no? No, y parece ser que la intención es acabar con los espacios verdes, ¿verdad? Y digo, estamos viendo la tempestad y no nos hincamos. Estamos viendo estos cambios tan extremos de temperatura, calor, cuando llueve, llueve de manera desastrosa. Ya ves cuántos daños ocasiona en zonas urbanas y en comunidades rurales y vemos todas estas consecuencias del descuido que tenemos al medio ambiente y no hacemos algo por componerlo. Así es. De hecho, ayer el presidente municipal, José Antonio Fraguas, dijo que solamente están esperando que desliberen el recurso para empezar la obra o el proyecto que tienen para el Parque Monumento a la Madre. Entonces, si hago un llamado, una exijo, se nos enseñen los capitalinos el proyecto, una maqueta, cómo y con qué van a hacer ese proyecto en el Parque Monumento a la Madre. Porque no puede ser posible que solamente ocho vecinos de la colonia Lindavista autoricen o estén ahí presentes sin que le den a conocer a los demás vecinos del área. Y no solamente una colonia es la que vive ahí enfrente, sino está la colonia Santa Rosa, el ex marquesado. Hay muchas colonias cerca. Entonces, de la manera más atenta, exigimos, se nos enseñe el proyecto y una maqueta previa antes de que lo intervengan. ¿Sí? Porque no va a pasar lo mismo que pasó con lo del Cerro del Fortín. Es el hoy y el ahora que los ciudadanos nos tenemos que sumar, volver solo una voz, dejar protagonismos a un lado, dejar intereses mezquinos, que no por un pan vamos a sacrificar a toda la humanidad. Porque un árbol que se siembra en Oaxaca no es para embellecer a Oaxaca, sino es para el bien de la humanidad, para el bien del planeta. Es el hoy y el ahora que tenemos que ser enérgicos para el cuidado del medio ambiente. Ya palabras románticas, dulces, ya no nos quedan. Es la hora de actuar por un bien común. Por eso es que nos ocupamos y preocupamos por rescatar espacios verdes para que nuestros jóvenes tengan espacios donde disipar su tiempo y no ocupen su tiempo en drogadicción, vandalismo y otras cosas que se vuelven un daño social. Les sale más caro al sistema rehabilitar a jóvenes que se ven involucrados en drogas, en pandillerismo, que cuidar áreas verdes. Si en verdad queremos hacer algo por Oaxaca, hay que hacerlo bien y rescatar las áreas verdes. Y el clan en lugar de destruir hay que construir y tenemos muchísimo que recuperar. Yo creo, si el señor, el presidente municipal es sensato y quiere pasar la historia, que rescate ese monumento, que lo rescate bien, que active la fuente, monumento a la madre, y basará la historia dignamente. Pues en una forma humana, yo creo que es lo más, se va a sacar la lotería si hace ese trabajo, que lo haga bien. Todos ellos somos vecinos de esta casa común y como vecinos tenemos que cuidarnos, hacer las cosas bien. ¿Te preocupa lo que hay como joven? ¿Te preocupa lo que pasa en Oaxaca, Alexis? Pues obviamente, el hecho de que nosotros, bueno, de hecho yo ya tengo una hija. Estoy chavo, pero ya tengo una hija pequeña. Entonces me hace pensar todavía aún más, ¿no? ¿Qué le voy a dejar a mi hija? ¿Qué le voy a dejar a las futuras generaciones? O sea, si pensamos que ahorita ya, lo comentaban, ¿no? El hecho de que vienen las lluvias, son fuertes y nosotros estamos tirando basura en la calle, ¿no? O sea, el hecho de los desechos, o sea, no tenemos conciencia tampoco de ello. O sea, y el hecho de tener espacios verdes tampoco. O sea, son pocas las personas que en verdad se preocupan, sin intereses de los espacios, ¿no? O sea, he visto, de hecho ahí mismo, hay personas que van, que riegan, que siembran árboles, ¿no? Que han hecho, pues, esa actividad, ¿no? Social y que no, muchas veces no buscan, pues, el que le estén viendo reflectores. Pero, desgraciadamente, las demás personas, pues, no tienen como esa visión, ¿no? No sé si no piensan a futuro, no sé si no tienen idea de que si ahorita ya estamos mal, que ya está haciendo mucho calor, que la escasez de agua que se está habiendo también, ¿no? Tenemos lluvias fuertísimas, pero después no tenemos agua potable, ¿no? Con qué... Entonces, es increíble, pues, que todavía no tengamos esa noción, pues, esa conciencia. ¿Cuántos árboles estarían en riesgo en caso de que se lleve a cabo este proyecto que tienen planeado ahí en el Monumento a la Madre? De hecho, cuando fuimos, vimos un espacio de 15 metros cuadrados, se habían echado 23 árboles ya, ¿no? Ya lo... O sea, solamente en unos 15 metros cuadrados, imagínense. O sea, es... Y el parque más fácil, más tiene de una hectárea el espacio, el parque. Son muchísimos árboles, o sea, exactamente, no tengo el dato exacto, pues, el número exacto de árboles, pero de verdad son demasiado... Oye, ¿esto es un ecocidio? Hoy ya no se le llama ecocidio, es homicidio, ¿sí? Y yo quiero que tiene que estar tipificado como un, este... daño, este... como un crimen grave, como homicidio. No podemos seguir con el romanticismo de que sí, este... Es un ecocidio y ponernos la playera de ecologistas por pose, por tomarnos la foto y dejar las cosas que destrocen nuestras áreas verdes. Pero sí, es un homicidio y se tiene que tomar como seguridad nacional las áreas verdes, porque sí es verdad, si no tenemos árboles, no tenemos agua, no tenemos oxígeno. El agua, hoy lo estamos viviendo en Oaxaca, es un problema ya grave, estamos en foco, si no rojo, naranja, pero estamos en una sequía de las más bárbaras de la historia de Oaxaca. Y aún así no nos hincamos y aún así no hacemos nada por el rescate de espacios verdes. Algunos se ponen la playera de ambientalistas, pero realmente nada más es para la foto o bajar recursos para justificarlos en ciertas cosas. Entonces, yo creo que así como se gasta dinero en cantidades millonarias en campañas políticas, hay que decirlo, así se tiene que gastar, se tiene que invertir dinero para el cuidado del medio ambiente, para concientizar a los niños de que tienen que tener el control de la basura. Porque sí es verdad. Y fíjate que ahora que estamos hablando del cuidado de los recursos naturales, rápidamente quiero mostrarles estas imágenes que yo logré captar precisamente en el centro de la ciudad de Oaxaca, ya sobre la calle 20 de noviembre. Miren nada más qué fuga tan impresionante de agua. ¿Y sabe quién lo provocó? Pues estos hombres que se dedican al robo de la tubería de cobre. Realmente esto es un crimen, el desperdiciar tanta agua y durante tanto tiempo. No sé en qué momento llegaron los dados a Paco, pero lo cierto es de que esta situación prevaleció durante horas ahí en la calle 20 de noviembre, esquina Conarista. De verdad, esto es algo increíble, algo que no puede estar pasando. Hacemos una pequeña pausa, regresamos inmediatamente con Marcoa Vázquez, artista plástico y con Alexis López, ingeniero. Ambos preocupados por el medio ambiente. Vamos y regresamos.